bienvenidos al canal hoy continuamos con el tema de correcciones ópticas en asesoría de imagen y puntualmente trabajaremos dos tipos de hombros estrechos o caídos y anchos y sus respectivas correcciones para armonizarlos comencemos por hablar de las prendas adecuadas para hombros estrechos o caídos en cuanto a jerseys blusas camisetas y tops es ideal usar hombreras y solapas anchas de pico mangas fruncidas tipo farol o con volantes escotes abiertos u horizontales tipo barco también los cuellos anchos y en pico cuello solapa tops con cuello barco o escote en b también tops con solapa o bolsillos a la altura del pecho también son aconsejables las solapas con pico hacia arriba y las botonaduras dobles y también podemos decir que son aconsejables los cuellos grandes en cuanto a complementos o accesorios que podemos usar podemos usar detalles o accesorios que aporten anchura a los hombros como detalles horizontales o tirantes en general son muy aconsejables las camisetas con rayas tipo marinero en general todos los estampados de rayas horizontales a esta altura ya que aportan volumen también podemos usar estampados con líneas redondas texturas gruesas y tirantes en nuestras prendas ahora que debemos evitar en hombros estrechos o caídos debemos evitar las costuras profundas y los escotes anchos por detrás también los vestidos sin tirantes o cuando los tirantes son muy finos debemos evitar los cuellos en pico con hombreras las rayas verticales las mangas caídas las mangas ranglán y yersis de cuello vuelo en cuanto a complementos o accesorios debemos evitar los collares demasiado largo que aporten mucha verticalidad y en general debemos evitar las capas las prendas con mucha caída a esta altura y también las faldas con mucho vuelo ahora pasemos a las recomendaciones en hombros anchos en cuanto a yersis camisetas tops y blusas debemos usar escotes por detrás mangas ranglán quedan muy bien los cuellos drapeados o en pico las camisetas oscuras las chaquetas sin solapas y si adicionalmente tenemos caderas estrechas podemos elegir faldas con detalles o estampados horizontales para equilibrar la figura en cuanto a complementos o accesorios podemos usar tirantes finos en vestidos y camisetas collares largos que añadan verticalidad y en general lo aconsejable es pinzas y bolsillos verticales planos y de ojal botonadura simple y costadillos laterales líneas horizontales y rectas en el pecho y la cadera rayas verticales de la cintura hacia arriba son ideales los colores oscuros a la altura de los hombros y también son muy aconsejables las capas pasemos ahora a las prendas no aconsejables en hombros anchos para empezar no son aconsejables los cuellos plisados y con volantes tampoco son aconsejables los cuellos fruncidos médicis mau smoking y al bies las líneas y los escotes horizontales tampoco son muy aconsejables las camisetas cuello barco debemos evitar las camisetas con telas brillantes las mangas fruncidas o abultadas debemos evitar tops sin tirantes finos y también las tolapas en pico hacia arriba en cuanto a complementos o accesorios debemos evitar detalles en los hombros broches horizontales pañuelos que vengan desde los hombros y que caigan atados al pecho hombreras y tirantes muy anchos en vestidos o camisetas en general debemos evitar las líneas horizontales redondeadas y cruzadas en la parte superior las botonaduras simples los bolsillos de parche y laterales y las pinzas laterales si además los hombros son altos debemos evitar hombreras mangas de farol adornos y costuras horizontales y hasta aquí el tema de hoy gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo esto con nuestro podcast diarios de notimoda en la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza